Hola, ¿cómo estás? Te hablo Maribel de Cardona de Maribel de Cardona.com Ahora sí, voy a organizar el tema es Tu interior atrae lo del exterior Entonces, esto tiene que ver con la ley de atracción que dice Lo interior atrae lo exterior Si algo de tu mundo exterior no es como tú lo quieres, como tú lo deseas Entonces busca adentro Cambia tu manera de sentir con respecto a ti mismo Entonces automáticamente atraerás personas, experiencias diferentes hacia ti Si el mundo que tienes en este momento no te gusta y es un mundo de dolor, de tristeza, de angustia, de pobreza, de enfermedad, de depresión Entonces hay algo en tu interior que está creando ese exterior o eso afuera Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero cómo cambio esto? ¿Cómo yo? La pregunta es, ¿cómo buscar dentro y cambiar mi manera de sentir y mi manera de pensar? ¿Cómo cambio? ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces lo intento por todos los lados y no me sale No puedo lograr entender La realidad es que el tema es un tema para mí ha sido complejo Porque cada vez que estudio más y investigo más Cada vez lo encuentro más complejo Pero voy a tratar de entender que mi cerebro entienda algunos puntos que son importantes Y vamos a trabajar entonces Entonces, el problema está dado en que existe Gracias El problema está dado Ah, me ayudan a compartirlos Si me hacen el favor, voy a compartir también el video Voy a compartirlo porque se me olvida Compartirlo en mi página Porque a veces en la página como hago el video acá Y a veces no lo comparto Y yo no sé Aquí Invite Ok Entonces aquí puedo invitar amigos Pero es que me demoro mucho Y entonces no hago lo que tengo que hacer Y me salgo de mi centro Y no me puedo salir del centro Tengo que ubicarme Y tengo que trabajar Voy a A tratar de trabajar en mi tablero De acuerdo De acuerdo a esto Y si no me No Yo creo que ahí me queda Entonces yo voy a tratarte De De A ver De explicar Como yo lo entiendo Y mi punto de vista Y mi perspectiva De igual manera Me encantaría Que lo hiciéramos juntos Y que trabajáramos esto juntos Porque la realidad es que El tema Quiero que sepas Que aquí Estamos tratando El tema De Este libro Que es Todo es posible Inventa tu futuro Pero la pregunta es ¿Cómo hago para que todo sea posible? Que nada me sale Y todos mis sueños Y todo lo que planeo No se me da Y cuando menos pienso Abandono Listo Y estamos tratando De conectar La mente Con el corazón Pero ayer Dijimos Que el corazón Entonces Según esto Según el libro Este libro Digamos Son Investigaciones Científicas Neurociencia Física cuántica Programación Neurolingüística Espiritualidad O sea Hay un poquito De todo Y lo que Queremos es Poderlo comprender Porque a veces Lo leemos Pero no lo No lo logramos Entender Entonces Para Para eso Esta mañana Me levanté Y me puse a mirar Ok Voy a A ponerlo Como yo lo entendí Como les digo Por favor Me colocan Me colocan Lo que ustedes Vayan pensando Y vayan Viendo Y a la final Entonces vamos a Podernos Cada uno Tener una Una conclusión De lo que De lo que Realmente Queremos Queremos hacer Entonces yo Lo que veo Es lo siguiente Yo tengo Voy a ponerlo Como Como un ser O sea Un pensamiento Simple Y un pensamiento Normal Yo primero Tengo una mente Si Voy a ponerlo Así Primero Tengo una mente Luego Voy a poner Luego De la mente Tengo 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 Mi corazón Y la mente Y el corazón Lo tengo En un cuerpo A ver Que tal Que tal Les parece Así Simple 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 Tengo Un cuerpo Entonces tengo Uno Dos Y tres Si Tres Tres puntos Tres puntos Que son Importantes Tengo la mente Tengo la mente Tengo mi corazón Y tengo este cuerpo Que es el vehículo O que es el transporte De ese De esa De esa mente Y de ese corazón Y de ese corazón Pero a la vez Tengo unos programas O unas creencias O unas afirmaciones Que tengo Que tengo De no tengo No puedo No creo No sé No siento Entonces Esas creencias Y vamos A poner Que este Lo voy a poner En Voy a poner Aquí Pasado ¿Cómo mi mente Percibe el pasado? Y quiero que cada uno Se pregunte ¿Cómo Jorge Hernán Percibes el pasado? Adelante Aquí O atrás ¿Dónde lo pongo? ¿En qué posición Lo pongo? Pero voy a empezarlo A poner aquí En ese momento El pasado Yo lo percibo Como que estuviera Aquí atrás El presente El presente Y El futuro Entonces Aquí tengo También Uno Dos Y tres Y eso me da Esto es un rompecabezas O sea ¿Cómo Cómo yo entender Cómo yo puedo entender Esto? Y resulta que Ayer estábamos hablando Y estábamos Diciendo Que ese era El trabajo que estábamos Haciendo ayer Entonces Entonces Digamos Que La mente Voy a empezar Cada punto Y lo voy a ubicar En un tiempo Asumiendo Lo que nosotros Ya sabemos O sea Lo que nos han enseñado Cómo hemos aprendido Existen Tres tiempos Existe Tiempo pasado Presente Y futuro Existe La mente El corazón Y el cuerpo Y a partir de ahí De esos seis elementos Vamos a armar El rompecabezas Sin todavía Meter nada De cuántico Exactamente Linear El pasado Lo percibo atrás Yo también Lupe A mí lo que me enseñaron Es el pasado Está aquí atrás Este soy yo Que es el presente Y el futuro Es allá Que es adelante ¿Sí o no? Listo O sea Que Digamos Si hay alguien Que piensa diferente Por favor Me lo coloca Listo Pero resulta Que Hay una frase Que dice Que Todo se logra Cuando yo pienso Y siento Atraigo lo que pienso Y eso fue lo que Aquí leí Que dice Para comunicarte De una manera Genuina Con los demás Es necesario Que el cuerpo Es necesario Que el cuerpo La mente Y el corazón Se unan O sea Que para lograr Lo que yo quiero Y para que todo Sea posible Yo tengo Que unir La mente Con el corazón Y con el cuerpo Al activar Y mantener La sinergia Corazón Cerebro Previenes El estrés O sea Que esto Me evita El estrés Dado que es Una de las Enformadas Más graves Del siglo Y esto Y esto es Para lograr Una renovación Es necesario Comprender Que la ciencia Determinó Que eres Energía Que piensas Entonces Donde nosotros Pensamos En donde pensamos Con que pensamos Con la mente Con el corazón O con el cuerpo O sea Dentro de la Dentro del simple Razocinio Cuando yo pienso Con que pienso Con la mente Con el cuerpo Con el corazón Vamos a colocar El hecho De que coloquemos Una respuesta No quiere decir Que sea la correcta Simplemente Nos estamos Haciendo preguntas Unir mente Corazón Se dice fácil Exactamente Ese es el trabajo Que estamos haciendo Lupita Se dice muy fácil Y yo tengo 50 años Y no lo he podido unir Entonces Esto es un Proceso Entonces Listo Entonces vamos A pensar Pensamos Con la mente Entonces la mente Es la que Piensa Cuando sentimos Con que sentimos Con la mente Con el corazón O con el cuerpo La emoción Del amor La emoción Del dolor La emoción Del miedo Con que la sentimos Con que sentimos La emoción Del miedo Con la mente Con el cuerpo O con el corazón Donde se siente Donde son las emociones Donde están las emociones Entonces Las emociones Digamos que están En el corazón Yo la siento En el corazón El amor O el miedo Yo lo siento En el corazón Correcto Y Entonces Este es el amor Aquí siento Esto es igual Para sentir Y con el cuerpo Yo con el cuerpo Tomo la acción O sea Que el cuerpo Es como ese vehículo Como ese carro Que me lleva a mí A hacer Lo que yo siento Y lo que yo Lo que yo pienso Y lo que yo siento El vehículo Del cuerpo Es el que toma La acción Es el que me transporta Entonces mi cuerpo Es un vehículo O es un transporte Y entonces Ese es el que Acciona Listo Hasta ahí Yo lo veo Fácil y normal Ahorita Empiezo A A A enredarme Pero Hasta ahí Lo veo fácil Y normal Listo Entonces Ahora Mientras Mantenga La mente Es la que piensa El corazón Es el que siente Y el cuerpo Es el que toma Acción Hasta ahí Digámoslo Que ese es Mi entendimiento Normal Y común Y corriente Con el Con el Cuerpo Pongo la acción Ok Listo Hasta ahí Vané Vané Lupita Y yo No quiere decir Que todos Estén de acuerdo Vuelvo Insisto Coloquen lo que Piensan Porque mientras Más preguntas Nos hagamos Y mientras Más indaguemos Nuestra mente Nos empieza a Pestar neuronas Y empezamos a Y empezamos a Trabajar En cómo Armar Este rompecabezas Esto es un Rompecabezas Entonces Ahora Ahora Resulta Que el Tiempo Como nos lo Enseñaron Se divide en Pasado Presente Y futuro La mente Donde actúa En el pasado En el presente O en el futuro La mente Donde piensa La mente Este tercer ojo Ay ¿Sabes qué me voy a hacer? Me voy a dibujar aquí esto Ay tan linda que me veo Este Voy a poner este Porque este Voy a poner que este En la Visualización Esta es la Visualización Entonces Yo con qué Visualizo El futuro Que queda adelante De acuerdo a lo que Tengo yo De conocimiento ¿Cierto? Que estamos colocando Los principios básicos Yo visualizo El futuro Entonces yo En mi Entendimiento En la mente Yo pienso Que se pasea Por los tres Correcto La mente Para mí Sería todo Pasado Presente Y futuro Bravo Listo Para mí En este momento La mente Está En el Futuro Porque yo pienso O sea Yo le pregunto La mente De Tony ¿Dónde está? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Involucría a Tony Pero La mente Del humano ¿Dónde está? Yo Por ahora Por ahora Después ahorita Vamos Vamos unificando Criterios Yo la colocaría Que la mente Está aquí En el futuro Listo Porque yo visualizo ¿Cómo me quiero ver ¿Cómo me quiero ver Mañana? ¿Dónde están Tus sueños? En el futuro ¿Dónde está El libro? En el futuro ¿Dónde está El logro Que quiero hacer? ¿Dónde están Los sueños? El sueño De ser Millonaria Saludable Y feliz ¿Dónde está? La de Tony En el presente Y es Lupita Me gustó eso La mente De Tony Aquí voy a poner Un metido Que se llama Tony Porque Tony Nos ayuda a entender Cuatro Tony Y Tony Es el perro Para los que no saben Porque así Me ayudo yo también A comprender Listo Entonces La mente De Tony La mente La mente De Tony Está En el presente Pero la mía Que tengo un sueño ¿Yo con qué sueño? Hoy es el día 39 Este es mi sueño Y el sueño Es llenar Este Esto Esto Hasta aquí Y está vacío Y Hoy es el día 39 Tomo acción Lo lleno Lo lleno Y este Ya es el día 39 Aquí lo estoy llenando Pues para que sepan Que si lo llene Entonces La mente Mi visualización Mi mente Está en el futuro Yo lo veo En el futuro Como María Esta lo ve Ya cada uno Ya cada uno Va colocando Y ahorita Unificamos Dice Vane El humano Un revolcón Y Tony En el presente Es Bravo Yvane Así lo veo yo Sí 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 Así Así Más o menos Ok El corazón Mío Mi corazón ¿Usted qué siente? A ver ¿Yo qué siento? ¿Miedo? Profundo los temas Exactamente Vanessa Porque es que si Si apenas vamos Vamos en el día 39 Y apenas vamos En el chakra Raíz Porque no hemos podido Pasar de ahí Porque tenemos Que entender El proceso Completo Para poder A trabajar Bien Entonces El corazón A ver ¿Cuándo siento yo Amor? ¿Cuándo siento yo Tristeza? ¿En el presente En el pasado O en el futuro? ¿Cuándo mi corazón Late? ¿En el futuro? ¿En el pasado? ¿O en el presente? Buena pregunta No Yo María Inegda Piensa No quiere decir Que lo que yo pienso Es lo correcto Pero yo pienso Que yo Tengo mi emoción En el presente En el presente Tengo Rabia Tengo Amor O tengo miedo Entonces yo diría Que acá En el presente O siento miedo En el presente Mi corazón Late En el presente Es correcto Así lo siento yo Listo Vale A ver Yo veo Si 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 Aquí está latiendo Mi corazón Y si el corazón Deja de latir Y se acabó Y se acabó Y se acabó Todo Muerto el perro Muerto la rabia Así dice ¿No? Listo Y entonces Eh Y el corazón De Tony ¿Dónde está? ¿Dónde estaría El corazón De Tony? Yo creo que Tony En el presente ¿Sí o no? Tony ¿Usted dónde tiene El corazón? ¿En el presente En el pasado O en el futuro? ¿Dónde lo tendrá Tony? Voy a ver Yo creo que Tony Lo tiene en el presente También Voy a poner A Tony Que es el infiltrado De la película Tony es un infiltrado Tony tiene No tiene mente O yo no sé Si Tony tiene mente Tony tiene El Tony está aquí Y Tony está aquí El corazón Indiferente Indiferente De Tony En el presente Es correcto Listo Así también Estamos bien O sea Hasta ahí Tengo Mente Corazón Cuerpo La mente Es la que piensa Nos diferenciamos De Tony ¿Por qué nos diferenciamos De Tony? ¿Por qué se diferencian Los seres humanos De los animales? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué razonamos? ¿Por qué conceptualizamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué tenemos un sexto sentido? ¿Y somos inteligentes? Pero a la final Yo no sé si será verdad Pero eso es lo que dice la teoría O no Pregunto Listo Y entonces Como yo pienso Pienso de esta manera El tiempo Como mi mente normal Y común y corriente Piensa Es Lineal ¿Sí o no? Exactamente Porque pensamos Razonamos Y bueno Y tendría que sacar Sacar La Biblia Y empezamos aquí A hablar de la Biblia Y la sabiduría Y no sé qué Y bueno Pero no me voy a arreglar Con la Biblia Porque es que Hasta allá No cabe Mi entendimiento Listo Entonces Resulta Que Nosotros Vemos el tiempo De esta manera El tiempo Lo veo Pasado Presente Y futuro Lo veo como si fuera En una línea recta Y además De eso Me veo Separada Entre mente Corazón Y cuerpo Cuando usted está enfermo ¿Del cuerpo Dónde va? Al doctor Entonces Vamos al doctor Y ese lo vamos a poner De otro De otro Voy al doctor Cuando usted Perdona al doctor No Aquí El doctor Es aquí abajo El cuerpo Voy al doctor Cuando usted está enfermo De la mente Que le dicen Que usted está loco ¿Dónde lo mandan? A mi mano Mandará al psicólogo Al psicólogo Y cuando Usted está enfermo Del corazón ¿Dónde lo mandan? Tiene el corazón Partido Tiene el corazón Roto Está triste Está desconsolado Ah Correcto Entonces Aquí diríamos yo Que al corazón Dios Pues como yo Lo veo ¿No? Entonces Como se ve La película Somos muy complejos Y es muy complejo Poder Tratar Y para nosotros Tener todo Que todo sea posible Y para que todos Los sueños Sean realidad Y para que todo En la vida Sea color De rosa Yo tengo que Unificar Todo esto Y como lo voy a unificar Si en ningún lado A mi me lo han enseñado Yo A mi en la escuela No me lo enseñaron En la universidad No me lo enseñaron Cada disciplina Es aislada La mente Es el psicólogo El corazón Es Dios Y el cuerpo Es el doctor Eso pasó Hace años Estamos aquí El futuro Es allá O sea Yo Yo no sé Yo me siento Dividida Enfermo Del corazón Si es el físico Enfermo Del corazón Si es físico El doctor Si es emocional El psicólogo O la iglesia O las terapias Exactamente Lupita Entonces nosotros Todo nuestro pensamiento Como estructura Está dividido Yo lo veo Dividido Y no es que yo lo veo Porque yo a Lupita Lupita y yo No somos Digámoslo De la misma Familia Lupita es mexicana Yo soy colombiana Vivo en Estados Unidos Somos de diferentes Nacionalidades Y da la casualidad Que pensamos Igual Porque Esto fue Que lo fuimos Haciendo Paso a paso No fue que yo dije Esto es así No Lo fuimos sacando Entonces Hasta este momento Que he aprendido yo Que Es un tema De estudio Que es un tema Que vale la pena Estudiar El comportamiento Humano Que es importante Estudiar Mi mentalidad Que es importante Entender el crecimiento Humano Que es importante Comprendernos Como personas Y entonces La pregunta Que yo me hice Esta mañana Quiero que Leerles esta parte Porque esto ya es No es del libro Sino que es Como entendiendo yo esto Entonces Si el cuerpo Tiene todo O sea Si tenemos esto Tan complicado Que es lo que Yo quiero aprender Entonces Yo coloqué Yo quiero Aprender O sea Yo quiero Todo En este enredo De los días De los 45 días Es para Yo lograr Ser Millonaria Saludable Y feliz Vamos a colocar Donde Está Lo de Lo de ser millonaria En el cuerpo Donde está La felicidad Para mi La felicidad La felicidad Donde la sentiría Yo Yo la sentiría Corazón feliz Feliz Yo la sentiría En el corazón Millonaria Saludable Y donde estaría Saludable Estaría En el En el En el En este En el cuerpo Saludable Un corazón Saludable Y una mente Saludable También Entonces Lo que yo quiero Es poder Transformar Yo lo que quiero Es poder Ser las tres cosas Ser millonaria Ser saludable Y ser feliz Pero para eso Tengo que Entender Todo Este Este Como trabalenguas O como este Como todo este Cuadro Entonces Para ese Para entender Ese cuadro Tengo que empezar Bueno Entonces ¿Cómo empiezo A coordinar? Porque hay otra frase Tema complicado Exactamente Lupita Hay una frase Que dice Cuando tú logras Tener coherencia Es que las frases Son muy lindas Es que Las afirmaciones Son muy bonitas Es que El cura Habla muy lindo El psicólogo Habla muy bonito Y todos Hablamos maravillas Pero Hágalo Físicamente Y llévelo A la acción De una manera Consciente Entonces La pregunta Es La afirmación Es la siguiente Lo interior Atrae Lo exterior Si algo En el mundo Exterior No es como Quieres que sea Busca dentro Y cambia Tu manera De sentir Con respecto A sí mismo Entonces Automáticamente Atraerás A las personas Y experiencias Con esto Con la mente Con el corazón Con el cuerpo Y hay otra frase Que dice Cuando logras Ser coherente Entre lo que piensas Entre lo que sientes Y entre lo que dices Entonces El universo Te dará Todo Lo que necesitas ¿Sí o no? Que esas son las frases Que dicen Y a ver Dónde está la realidad Si tengo Algo Que No sé Cómo Trabajarlo Entonces Ahí viene Lo que es El reto De los 45 días Porque resulta Que el cuerpo Dijimos Que actúa Ay No colocamos El cuerpo El cuerpo El cuerpo Donde actúa No colocamos eso El cuerpo Donde acciona En el pasado En el presente O en el futuro Se me olvidó Aquí El cuerpo Donde acciona En el presente En el pasado O en el futuro Yo diría que El cuerpo El cuerpo Donde acciona Donde yo tomo acción Para mí En el presente Entonces Fíjate Que nada más La mente Está en el futuro Pero entonces Está en el futuro El corazón Está Aquí En este momento Y el corazón Tiene miedo Exactamente El corazón Tiene miedo Normalmente Vivimos En el miedo Si Vivimos como En estado De estrés Vivimos en estado De alerta Vivimos en estado De amenaza Acciona En el presente Pero este cuerpo Que acciona En el presente Cuál es el motor De ese cuerpo Que lo mueve Que lo mueve A que se mueva Un programa Que donde quedó En el pasado Así lo Lo entiendo yo O sea Este cuerpo Que va a actuar Tiene un programa Del pasado Y actúa Es con el programa Entonces El cuerpo Actúa Con la mente En el pasado Entonces Tengo esto El cuerpo Está así Me dicen Si lo pudieron Ver De esta manera O si vieron Otra perspectiva Yo tengo Yo tengo Un cuerpo Que acciona En el presente Pero que tiene Un programa Obsoleto Que tiene Un programa Que no sirve Que está En mi mente Y que no puede Trabajar Y este cuerpo A la vez Es El cerebro Rectil A la vez Este corazón Es el Digámoslo Pongámoslo 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 Que está ahí Todo tiráito Pongámoslo A Tony Y la mente Pongámos Que es el El ser humano Hasta ahí Ya me está Me está quedando Bueno Yo lo puedo Como ver más El rectil Es el que El que toma La acción Pero el problema Está en que Está tomando Acción Con programas Del pasado El cuerpo Acción En el presente A base De patrones Del pasado Con la esperanza De lograr Algo distinto En el futuro De allí La incongruencia Bravo Lupita Yeah Yeah Lupita Eh Bravo Lupita Por fin Le cayó El 20 Le cayó El 20 A mí también Me cayó El 20 Eh La verdad Que Ayer me quedé Pensando Y yo Ay pues Julia Que enredo El que estoy Armando Yo Es complicado Pero Pero cuando Tu cerebro Lo empieza A asimilar Pero hay que Verlo así Hay que Hay que armar El rompecabezas Entonces Claro El rectiliano El cerebro Rectiliano Actúa Con programas Del pasado Queriendo un sueño Del futuro ¿Cómo estamos? Yo me veo Crucificada Como Jesucristo Clavada Claro Con razón Vivimos en un Valle de lágrimas Vinimos a sufrir Estamos pagando Todos los pecados Es complicado O sea Hoy Acabo Como de Poderlo Ver Es que estoy Así Es que estoy Estoy Jalando De un lado Para otro No hay Equilibrio No hay Nada Listo Hasta ahí Crucijada Crucificada Crucificada Así Miren Miren El cuerpo Está aquí La mente Está acá En el futuro Y Actúo Con un programa Del pasado ¿Cómo estoy? Crucificados Estamos Crucificados Estamos Graves Y Vanessa Me Me Dice Ahora Oh my god Cuántos 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 Programas Tenemos que Trabajar Todo Y Cuerpo Y Apenas Estamos En el Chakra Raíz Y Es Una Sola Creencia Y Es La Que No Tengo Pero Tenía Que Ser Un Proceso Día A Día Porque Y Ya Voy A Terminar Aquí Eh Eh Vanessa Eh Qué Ay Tan linda Claro Y fuera De eso No es Solamente Pensar Porque Tengo Que Creer Con el Corazón Para Generarlo El Imán Ay Cómo Le Parece Oh my god Miran Van Esto Si Porque Ahí No No Nos Esforzamos Las Cosas Llegan Por La Ley De La Atracción Que Es Lo Que Estamos Trabajando Hoy Atraes Lo Que Eres Correcto Entonces A Esto Le Tenemos Que Colocar Que Con El Corazón Tenemos Que Creer Lo Que Hablábamos Ayer Pero No Es Solo Pensar Sino Creerlo Hacer La Sinergia Mente Corazón Entonces Dicen Cuando Logras Activar Y Mantener La Sinergia Corazón Cerebro Previenes El Estrés Dado Que Es Una De Las Enfermedades Más Graves Del Siglo Entonces El Examen Es Vamos A ver Si Aprendimos Algo Y yo Casi Quiero Saber Saber Todo Todo Eso Suena Fácil A Trabajar Exactamente Pero Vamos A Trabajar Un Un Día A La Vez Un Día A La Vez Un Día A La Vez Porque De Esa Manera Se Crean Los Nuevos Programas Tenemos Que Reprogramarnos Y Se Reprograma Teniendo Toda La Información Ya Entrelazada Y Vamos A Formar Un Nuevo Programa Y El Nuevo Programa Que Vamos A Trabajar Se Llama El Empezarme A Amar El Empezarme A Querer El Empezar A Que Mi Mente A Que Mi Corazón Y Que Mi Cuerpo Trabajen Los Tres En Tiempo Presente Pasado Y Futuro Y Eso ¿Y Que Se Va Volver Ay No Pues Que Maravilla Las Mujeres Maravillas Y Las Mujeres Felices Y Las Mujeres Millonarias Y Las Mujeres Saludables Entonces Lo Que Nos Des Crucifica Es La Creencia Y La Reprogramación Bravo Yes Me Me Perdón Perdón Son tus Conclusiones Las Que El Cerebro Como Que Oh Entendí Me Cayó El 20 Claro Porque No Lo Había Visto Antes Porque Me Demoré Tanta Tiempo En Entenderlo Oh My God En Fin Pero Vamos Sintiendo Un Fresquito Hasta Aquí Fue Lo Que Yo Pude Entender Como Haciéndole El Resumen Armando El Rompecabezas Y Lógicamente Faltan Otras Variables Porque Acuérdense Que Nosotros Vamos A Trabajar No Le Hemos Entrado No Hemos Entrado La Teoría Cuántica Señora Ayúdame Señor Ayúdame Ilumíname Señor No Me Concentraré Estoy Con Mi Mente En El Presente El Cuerpo En El Presente Y Todo Está Aquí En El Presente ¿Cuál Es Entonces La Tarea Que Yo Tengo Que Hacer Cómo Yo Voy A Empezar A Abrir La Puerta Las Puertas Del Cielo Están Abiertas Para Ti Las Puertas Están Todo Está Yo Lo Siga Con Este Programa Estoy En Crucifixión Me Parece Lupita Que Me Gusta La Forma Como Lo Expresas Estamos Crucificados Y Estamos Realmente Entonces Lo Que Nos Des Crucifica Es La Creencia Y La Reprogramación ¿Qué Es Lo Que Estamos Haciendo En El Reto Los 45 Días Me Lo Contestan Para Que Usted Está Aquí Que Está Viendo Que Está Viendo Para Que Está Metido Aquí Que Quiere Saber Porque Para Eso Que Nosotros Queremos Saber Que Lo Que Hay Ahí Todos Los Días A Las 11 11 Que Lo Que Hay Ahí Para Que Usted Está Aquí Que Que Es Lo Que Usted Está Aprendiendo Aquí Que Es Lo Que Aquí Le Están Dando Saber Para Usted Poder Tomar Acción Entonces Voy A Contestar Lo Que María Imelda Quiere Lograr Con Ella Yo Lo Que Estoy Viendo Es Que Si A Mí Me Programaron Por 50 Años El Reto Nos Reprograma Es Que Yo Ya Tengo Una Aluna Muy Inteligente Eh A María Mi Amor Divina Preciosa Me Encanta Gracias Te Agradezco Mucho Lupita Porque El Reto Nos Reprograma Entonces El Reto Que Viene Siendo El Reto Es Simplemente Una Herramienta Que María Imelda Cardona De Tanto Querer Ser Millonaria Saludable Y Feliz De Haber Perdido Tantas Veces De Haber Fracasado Tantas Veces Al Fin Dijo Ay Sabe Que Que Pecada Pobrecita Imelda Como Ha Sufrido Vamos A Ponerla Estudie Todo El Día A Que No Duerma Y A Que Sueñe Listo Hoy Que Aprendí Porque Eso Fue Lo Que Aprendí Hoy Ayer Habíamos Hablado De Que Donde Estaba El Cuerpo Que Si El Cuerpo Era Presente Pasado Y Futuro Que Donde Accionábamos Que Donde Teníamos La Mente Que Donde Teníamos El Corazón Y Que Nuestro Corazón Tenía Que Convertirse En Un Imán Y Que Este Corazón Tenía Que Unirse Con La Mente Pero Que La Mente Y El Corazón Se Unieran Para Atraer Por Por Fuerza De Atracción Porque Tiene Un Poder Electromagnético Listo Cuando Nosotros Empezamos A Involucrar Las Variables De La Física Cuántica Que Esa es Una Maravilla Y Que Es Una Maravilla La Neurociencia La Neurociencia Cuando Yo Tenía Veinte Años Yo No Sabía Del Cerebro Rectiliano No Sabía Del Cerebro Límbico Y No Sabía Del Cerebro Racional Esto La Neurociencia Es Una Herramienta Para Mí Es Nueva No Sabía Cuando Yo Tenía Veinte Años Si Yo Estaba Enferma Me Mandaban Al Psicólogo Si Tenía Un Problema De Tristeza Me Mandaban A La Iglesia Y Si Tenía Una Enfermedad Física Me Mandaban Al Doctor Hoy Gracias A Los Avances Científicos A La Neurociencia A La Física Cuántica A Actual A A A Los Avances De La Misma Usted Busca En Google Y Coloca Electromagnético Y Le Sale Una Cosa Coloca Física Cuántica Y Le Sale Otra Cosa Entonces Comparto Lo Para Que Lleguen Más Personas Ay Tan Bello Helio Gracias Entonces Nosotros Realmente Hoy Gracias A Dios Hace Treinta Años No Había Lo Que La Información Que Hay Hoy Pero También Gracias Porque Mi Experiencia Como Mujer De Cincuenta Años Puede Lograr Hacer Todo Esto Y Lo Puede Unir Con La Esperanza De Que Algún Día Nosotros Realmente Podamos Ser Millonarios Saludables Y Felices Es El Día Treinta Y Nueve Si Vale Es El Día Treinta Y Nueve Apenas Vamos En La Primera Puerta No La Hemos Ni Abierto No Hemos Abierto Ni Siquiera La Primera Puerta Apenas La Puerta Estamos Ahí Y Como Entramos Y Como Entro A La Primera Puerta Ya Compartí Ya Se Llenó Eso Bravo Gracias Elio Entonces El detalle Es El Siguiente Que Rico En Estos Días Nos Cuentas Tu Historia El Reto Nos Hace Pensar Observarnos Tratar De Unificar Todo El Reto Nos Ayuda A Cambiar Las Creencias A Reprogramar Exactamente Vanesa Mira El Que Piensas De La Ignopsis Listo Ahorita Te Digo Para Que Ayudemos A Concretar Este Tema Hasta Hoy El Poder De Elio Elio Te Necesito Elio Llegó Por Ley De Atracción Me Lo Atraje Atraje A Elio Vea Lo Puse Así Vea Elio Elio Está Por Elio Está Por La Ley De La Atracción Llegó Elio Esto Me Encanta Me Encanta Porque Porque La Ley De La Atracción Realmente Existe Es Verdad La Visualización Cuántica Es Verdad Gracias Que Existe Pero Tengo Que Armar Pasado Presente Futuro Mente Cuerpo Corazón Y Unificarlo Pero Claro Estoy Crucificada Porque Tengo Mi Mente En El Futuro Tengo Mis Programas En El Pasado Y Mi Cuerpo Aquí Pobrecito El Cuerpo No Sabe Qué Hacer El Cuerpo Está Perdido El Cuerpo Está Embolatado Y Necesito Empezar A Reprogramar Mi Creencia Del Pasado Y Necesito Empezar A Reprogramar Todas Esas Creencias Entonces Me Van A Preguntar Bueno Y Entonces Ya Cuál Entonces Cuál Es El Siguiente Paso O sea Yo Ya Entendí Esto La Mente Es La Que Piensa Y Está En Una Reprogramación Entonces Yo Ya Tengo Que Abrir La Primera Puerta ¿Cuál Es La Primera Puerta La Primera Puerta Es La Que Toma La Tierra Los Piedras Los Pies Son Los Que Me Van A Mover Entonces Yo Tengo Que Hacer Algo Para Que Mis Pies Se Muevan Para Que Mis Pies Digan Listo Imelda Dígame Que Tengo Que Hacer Dígame María Imelda Yo Que Tengo Que Hacer Y Yo Se Lo Hago Y Hacer De Mi Cuerpo Hasta Que Lo Entiendo Que Mi Cuerpo Está Domesticado Yo Entiendo Que Mi Cuerpo Está Amaestrado La Primera Puerta Es La Acción Exactamente Lupita La Primera Puerta Es La Acción Y Yo Tengo Que Abrir Es Que Yo La La Puerta Está Abierta Lo Que Pasa Es Que Yo La Tengo Que Cruzar Yo Tengo Que Decir Vamos A ver A ver Si De pronto Lo 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 Visualizo De esta Manera Es Como Aquí Digamos Que Esta Es La Esta Es La Digamos Que Esa Puerta Y No Me Deja Entrar Aquí Hay Un Futuro Aquí Yo Puedo Ser Millonaria Aquí Puedo Yo Ser Feliz Aquí Puedo Hacer Lo Que Yo Quiera Pero Hay Algo En Mí Que No Deja Porque El Cuerpo No Me Da No 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 Puedo Entonces Yo Que Tengo Que Hacer Tengo Tomo La Decisión De Correr Esto Para Acá Y La Crucé Y La Crucé Crucé La Puerta Está Abierta Ya Ya No Hay Secretos Porque No Hay Secretos Porque Los Secretos Se Acabaron Ya Ya No Me Escondan Ya El Secreto No Está El Secreto Está En Mi En Mi Interior En Mi Mente En Mi Corazón En Mi Cuerpo Y Es En Mi Que Yo Lo Tengo Que Hacer Y El Trabajo Es Interior Y Vuelvo Y Cierro Ya Con Esto La Ley De Atracción Lo Interior Atrae Todo Lo Exterior Cuando Yo Soy Capaz De Conectar Mi Mente Con Mi Corazón Y Con Mi Cuerpo Y Hago Una Trinidad De Los Tres Pero Miren Esto 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 Es Una Esto Es Una Trinidad Esto Es Una Trinidad Y Esto Es Una Conciencia Que Es Una Conciencia Crística Cuando Soy Capaz De Unir Tres Cuando Soy Capaz De Unir Tres En Uno Los Tres En Uno El Famoso Tres En Uno Aceite Tres En Uno Hay Algo En Mi Que Lo Impide Al Tomar Decisión Y Ejecutar La Acción Se Abre La Puerta Del Cielo A Hay Algo En Mi Que Me Lo Impide Al Tomar La Decisión Y Ejecutar La Acción Se Abre La Puerta Del Cielo Es Que La Puerta Del Cielo Ya Está Abierta Para Ti Para Vanessa Para Todos La Puerta Del Cielo Está Abierta Lo 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 Co Yo Es Cielo Yo Cielo 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 Lo Cielo Kielo Esto es lineal. Miren, esto es una línea y esta fue otra línea. O sea, esto es una línea donde está la mente, donde está el corazón y donde está el cuerpo. Y Tony que es el intruso que nos está acompañando para hacernos entender que somos diferentes de los animales en que Tony no piensa y yo sí pienso. Listo. Pero este es el cuadro. Luego hay otra variable. Esta es la dimensión 1. Esta es la dimensión 2. Esto es un cuadro. Pero aquí ya empieza a formarse la parte cuántica. Pero lo cuántico todavía no lo hemos involucrado porque nuestra mente es lineal. ¿Sí? Nuestra mente es o es así o es así. Todavía no hay una mente, una mente que tenga flexibilidad. Esa la vamos a trabajar mañana, pero hasta hoy yo entendí esta parte. Debes saber cuál es el motivo para salir fuera del área del confort. Es correcto. Yo para poder saber, para poder salir y para poder tomar acción, tengo que tener un motivo y tengo que tener una motivación y tengo que tener una razón. Pero precisamente de eso estamos tratando como de lograr entender qué es lo que tenemos que hacer para nosotros automotivarnos, autorecompensarnos y ya termino acá. Entonces, ya mañana, todavía, Bane, 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 cierto que vos estás pensando, mañana que me irá a enseñar María Imelda, mañana yo quiero saber y quiero que terminemos aquí. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pregúntese cada uno, ¿para qué yo quiero hacer este reto? ¿Para qué? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué sentido tiene que yo todos los días estudie tanto tiempo y tanto tiempo y tanto tiempo y tanto tiempo? Y llene y llene y llene cuadernos y haga y haga libros y léase la Biblia y vaya a misa y haga no sé qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, yo lo que quiero lograr es ser millonaria, saludable y feliz. Ese sería mi motivo. Yo me quiero levantar todos los días, ser millonaria, saludable y feliz. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer cada 45 días con un enfoque y con un tema y que yo siempre esté con ese mismo tema. Todo el mes estuvimos con la puerta número uno, con el chakra base que fue la chakra uno, con la creencia yo no tengo que fue el uno. Todo el mes me la pasé amando mi territorialidad, queriendo mi espacio, queriendo lo mío. Y entonces, en esos 45 días logré entender esto. ¿Sí o no, Vanessa? ¿O sí o no, Lupita? Logré entender. Y hoy, ya Lupita sacó su propia conclusión y dijo, claro, estamos crucificados, estamos en un valle de lágrimas, estamos partidos en tres, tenemos la mente en el futuro, actúa con un programa del pasado, el cuerpo está en el presente, la mente en el futuro con un programa del pasado, más desconectados que ni para qué. Sí, ahí la llevamos, exactamente. Entonces, hasta aquí, yo creo que ya mi mente me sacó de un enredo que tenía y era necesario que yo hiciera este cuadro. Pero, esta herramienta la tenemos que seguir utilizando para poder involucrar todas las otras, porque la técnica, el involucrar, la parte cuántica, entonces ya se va perdiendo. O sea, ya decimos, uy, ¿qué pasó aquí? Ya nos están moviendo el piso, porque hasta ahora, pues, apenas lo estamos entendiendo. Bueno, muchas gracias, cuéntame qué aprendiste hoy. Me ayudaron mucho, muchas gracias. La verdad, me ayudaron muchísimo con todo esto. Me han compartido el video, gracias, thank you, les agradezco mucho. Y esto definitivamente confirma una vez más en la ley de la atracción, en que si haces las cosas con disciplina, con voluntad, con determinación, las cosas van a salir. Yo sé que van a salir, pero esto es un proceso que estamos en este aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Mañana sí voy a estar a las 11 y 11. Miren, yo me pinté el ojo. Me pinté el tercer ojo. El ojo que todo lo ve. Bueno, mañana nos vemos y mañana ya vamos a involucrar el concepto del tiempo, presente, pasado y futuro, pero en el área cuántica. Por eso es que las herramientas se llaman herramientas cuánticas, porque involucramos lo que es esa parte de la física cuántica y de todos esos avances. Bueno, Lupita, muchas gracias. Te agradezco mucho por compartir. Te agradezco mucho por escribir, porque de verdad que cuando uno está loco, pero aparecen dos locos y luego tres locos y luego cuatro locos, ya no estamos locos, Lucas. Bueno, chao, que estén bien, suerte. Elio, gracias por compartir y a todos también muchas gracias por compartir. Chao.